Capítulo 3 Luces que se apagan dejando que a lo más oscuro se desvanezca la esperanza Luna sorprendió a Johnny un día con un regalo Apareció con una cómplice sonrisa en una gélida mañana y le despertó con un beso en la mejilla Johnny se incorporó de inmediato Al sentir, el cálido roce de sus labios y la sonrió Toma, tengo esto para ti, es una sorpresa Venga, ábrelo Johnny se apresuró a rasgar el envoltorio y extrajo un pequeño objeto rectangular E intrigado preguntó, ¿qué es? Es una caja, ¿es que no has visto nunca una? Pero venga, ábrela y verás que dentro contiene algo Johnny le hizo caso Y extrajo de la caja un extraño objeto que le pareció un colgante Vamos, pruébatelo, es un amuleto, te protegerá Johnny se lo colgó Era un colgante extraño Parecía dos serpientes enroscadas en algo No lo debes llevar siempre puesto, es tuyo y eres su propietario, con eso basta, escóndelo Cuando necesites protección, debes llevarlo contigo, pero sin que sea mostrado, ¿entiendes? Puedes usarlo como un simple collar, pero cuando necesites su poder debes llevarlo oculto Luna hablaba con un gesto de concentración que gustaba mucho a Johnny Le abstraían sus palabras, casi más que contemplar el objeto que colgaba de su cuello ¿Comprendes, Johnny? Si no, no funcionará Sí, contestó Meditativo ¿Por qué me haces un regalo? No se lo había cuestionado hasta ese momento Aparte de porque somos buenos amigos De que tú y Leonor sois lo único que tengo por aquí Desconozco el día de tu nacimiento, y tú también Pero sí que es el día que llegaste aquí Así que, como hace hoy un año de todo aquello He decidido conmemorar ese día He traído unos pasteles también Los ha hecho Leonor con Jacobo Ten, para ti Y extendió su mano Hasta él, con una bandeja de dulces Johnny se lo agradeció y la abrazó Al abrazarla, como hacía tiempo que no lo hacía Notó que Luna estaba más voluminosa En concreto en la zona de la tripa y las caderas Temió que estuviese en estado Pero como estaba contenta, no le dijo nada Sin embargo, recordar los días en que había llegado a aquel extraño lugar Le hicieron rememorar ciertas cosas Y deseó con todas sus fuerzas que no hubiera niño alguno allí dentro ¿Y sabes una cosa? Luna se tornaba ahora risueña ¿Qué? Johnny le seguía el juego de palabras Pero ahora mantenía la mirada fija en el vientre de ella Se lo compré a tu amiga ¿Qué amiga? Ahora estaba sorprendido Sus dos únicas amigas en el mundo eran ella y Leonor Y realmente desconocía el hecho de que Leonor hiciese amuletos La anciana rara esa que te trae cosas a veces Y que me ayudó a dar a luz a mi hija Fue extraño porque yo la había visto de lejos Pero estaba mirando entre los puestos del mercado Para ver a qué me alcanzaba el dinero Primero pensé en comprar algo de tela Para hacer una prenda con la que te pudieras abrigar al salir Eso que llevas normalmente no te abriga mucho Pero no me alcanzaba para nada Y ya me iba a marchar cuando noté que alguien me presionaba en el brazo y me volví Como me pilló por sorpresa No supe cómo reaccionar Y me puse a conversar con ella Dada la afabilidad con la que me habló a mí Fíjate Ella que nunca habla con nosotras Que viene por aquí sin mediar palabra Pero me preguntó por ti Parecía interesada cuando le conté que iba a comprarte precisamente algo a ti Pero que me marchaba porque no me alcanzaba el dinero para nada Entonces ella me habló de un amuleto de protección Y le brillaron los ojos de la emoción Al hablar de vendérmelo para ti No pude decirle que no Además de que ya lo había visto Ese objeto parece realmente bueno Y creo que no vale ni por asomo lo que yo la he entregue por él Pero al ver su emoción No sé Fue extraño Porque ya sabes Cómo es de uraña Cómo rechaza todo contacto con los demás Y de repente tan afable Tuve que ir hasta el bosque para... Porque ella vive escondida Supongo que algo habrás oído Pero a mí me dejó en el camino No quería que supiese el camino exacto a su escondrijo Me imagino yo Pasé un poco de miedo Porque allí yo sola en medio del camino A merced de cualquier cosa Pero cuando estaba dispuesta a volverme ya Ella vino con él Sí, es muy rara esa señora Parece que se preocupa por mí Pero nunca deja que me acerque a ella Se marcha siempre ¿Me das un pastel? Es que últimamente me he vuelto loca con el dulce Yo que antes no le hacía ni caso Creo que he engordado por ella además Coge los que quieras Pero estaba preocupado No quería verla triste No le gustaba De todos los que había en aquel lugar Siempre fue Luna la que fascinó a Johnny Los días se iban pasando Y Luna iba poniéndose cada vez más redondita Aunque todavía no parecía seriamente un embarazo Él sabía de sobra que esa no era la figura de ella Y además Ese era un lugar En el cual las mujeres solían quedar en cintas De vez en cuando Menos Leonor A ella no le había pasado nunca ¿Por qué podría ser? Pensó que a lo mejor sería tratar el tema directamente con Leonor ¿Con ella se podía hablar de todo? Un día apareció la Madame en el cuarto de Luna y Johnny Con su habitual aire hostil y amargado Le dijo al chico que ya no podría estar Más de brazos cruzados en su casa Que como todos los que había allí Él tendría que trabajar para ganarse el techo El derecho a tenerlo Y no estar en los caminos mendigando, matando o robando para comer Así fue como Johnny pasó Al cuidado de las tareas más aburridas del lugar Limpiaba suelos, arreglaba camas A él le hubiera gustado estar en la cocina con Jacobo Pero allí no le dejaban estar El hecho de pulular por los pasillos y por las habitaciones Le daba la posibilidad de conocer a las mujeres que habitaban allí Y sus numerosos varones Lo que más le sorprendía a Johnny Era la cantidad de hombres de Dios que acudían allí con frecuencia No paraba de preguntarse Acerca del hecho de que si ellos Eran gente rechazada Que tenía prohibida la entrada en sus iglesias y catedrales ¿Por qué les gustaba tanto Estar con esas chicas? ¿Por qué no jodían en la iglesia? Pensó en preguntarle también eso al honor Pero desde que estaba tan ocupado no la había visto mucho A la que sí veía era Luna Y cada vez estaba más claro lo que le hacía engordar Pero ella lo negaba Johnny cada vez más preocupado bajó a la cocina Escabulléndose de su labor Y con la esperanza de encontrar allí a Leonor con Jacobo Tuvo suerte porque debía estar allí No es que la viese Pero sí los oía ajadear Así que esperó pacientemente A que la puerta de la cocina se abriese Cuando salió Leonor Se alegró de ver a Johnny Jacobo también Aunque él se quedó dentro Porque estaba cerca a la hora de comer Y debía ponerse a ello ¿Qué te pasa Johnny? Te veo preocupado Me gustaría hablar contigo a solas Está bien, salgamos al pasillo Nos sentaremos en los bancos Salieron y allí Como era un pasillo muy grande Hacía poco que la madama había instalado unos bancos de madera Johnny no sabía muy bien para qué Porque no eran nada cómodos Y a nadie le gustaba sentarse allí Tal vez fuese por eso Como Leonor se sentó Yon hizo lo mismo Y bien, tú dirás Creo que Luna está embarazada Pero ella lo niega Yo creo que no podrá seguir negándolo mucho tiempo más Y me preocupa No sé por qué lo hace A la madame también se lo ha negado Eso sospechaba yo también Subiré a hablar con ella ¿Te parece? Además, así la veo Hace unos días que no lo hago ¿Y tú? ¿Por qué tu tipa no se hincha? Johnny se había propuesto resolver todas sus dudas Leonor se rió de él Pero cuando le contestó Por la voz supo que Era sincera Bueno, aunque eres pequeño Tal y como es el sitio en el que estás creciendo Trataré de explicártelo Yo no permito que los hombres dejen su simiente dentro de mí Me las apaño con trucos al terminar Para que eso no suceda Eso lo reservo para los hombres a los que sí amo A Jacobo sí Pero no sé No me quedo encinta Y tal vez sea lo mejor Aunque de él sí que me gustaría tener un hijo No sé ¿Qué haríamos con él? Igual ya soy mayor para quedar embarazada No lo sé ¿Y por qué no se lo enseñas a Luna? Yo se lo he dicho Pero a ella le da igual Ella no juega con los hombres Ella se tumba y deja que hagan sus necesidades dentro de ella Pero no le afecta a lo más mínimo Yo quiero a Luna Quiero que esté bien Y después de lo de la niña No estaba bien Yo también quiero que esté bien Ahora hablaremos con ella Y algo se nos ocurrirá La voz del honor siempre había tranquilizado a Johnny Ella le daba seguridad Y las cosas parecían menos complicadas Después de hablar con ella Mientras se encaminaban escaleras arriba Le preguntó sus dudas acerca de los hombres de Dios Que se aliviaban en un lugar donde no les correspondía Siendo su lugar la iglesia Y a Leonor le dio tal ataque de risa Que no entendió nada de lo que ella le contestó Cuando llegaron arriba Luna estaba en el cuarto atendiendo a un cliente Esperaron fuera a los dos A una sabiendas de que como fueran descubiertos Sin hacer nada se les iba a caer El pelo Les iba a caer encima una buena Cuando salió Leonor y Luna Se hubo vestido Entraron ambos Luna estaba afable Como todos los últimos días Y se alegró mucho de ver a Leonor Luna, creemos que estás en estado de digestación Leonor que sabía que disponía de poco tiempo Nos anduvo con rodeos Ya se lo he dicho a la madame Pero lo repito ahora a vosotros No Pero le traicionaba la voz Que sonaba temblorosa A pesar del arranque de ira Que le habían producido Las inofensivas y bien intencionadas Palabras de Leonor Pero mujer no te cabrees No ves que no vas a poder Seguir ocultándolo por mucho tiempo ¿Qué piensas hacer para que ella no se entere? Esconderte por los pasillos Y a los clientes ¿Qué les piensas decir? Ya me las apañaré Al final su voz se quebró Y se echó a llorar Leonor la abrazó Y Yoni que no sabía muy bien qué hacer Se había quedado de pie Y contemplaba la escena Estático Pero sintiendo una gran gustia por Luna Luna se deshizo en abrazos para Leonor Y habló después con gran firmeza Lo único que sé Es que esta vez no se llevarán a mi niña Tampoco pretendo quedármela yo Aquí no puede estar Y yo no puedo desempeñar un trabajo distinto a este A mi lado moriría Pero estoy ahorrando algún dinero Y algún día sé que podré marcharme Se trataría de encontrar un lugar temporal para ella Unos años Y luego yo iré a buscarla ¿Pero cómo vas a hacerlo? ¿Cómo? ¿Acaso sabes de un lugar así? Donde puedan tenerla temporalmente No, pero Algo habrá de ocurrírseme ¿Y dónde piensas dar a luz? Ella no te dejará que salgas de aquí sin su permiso Pues incumpliré las normas No puedes hacerlo Acabarás en la calle Nosotros te ayudaremos ¿Verdad, Yoni? Te ayudaremos a dar a luz aquí a escondidas Buscaremos un sitio donde dejarla Y luego Yoni la llevará hasta él Al ser pequeño es más fácil que salga o entre Además, él no tiene las mismas restricciones Que nosotras ¿Tú qué dices? Sonreía a Yoni Pero él pensó Que más bien era para tranquilizar Se lo notó en el semblante En el fondo parecía tener muy poca fe En que su propio plan fuese salir bien Sin embargo, Luna parecía ilusionada Les dio las gracias con brío Y les abrazó los dos Oye, pero tú cómo sabes que será niña Preguntó Leonor de repente Tiene que serlo Mi otra hija murió Como sacrificio para que viviese esta Es una profecía Que me echaron una vez de pequeña Así que al final Con el paso del tiempo La madana acabó dándose cuenta Del embarazo de Luna Ya tenía avisada a la bruja Como siempre que alguien daba luz Por su parte Yoni y Leonor Habían encontrado un convento Donde se quedarían con la niña A cambio de una dote La dote la sacó Luna De los pocos ahorros Que había ido guardando Para poder escaparse Así que esa parte del plan Quedó a cero Y además juntaron Algo más de dinero Entre Leonor y Jacobo Todo ello se llevaría con la niña Y la tendrían allí Como máximo 10 años Asegurando al menos Su supervivencia Leonor estaba esos días Muy preocupada Por si el plan salía mal Y también porque ella misma Había quedado Encinta de Jacobo Aunque no se había atrevido Aún a decir nada Andaba todo el día De acá para allá A toda prisa Y muy nerviosa Pendiente de que Luna Se pusiera de parto De un momento a otro Ya que tendrían Que esconder a la criatura Por su parte La madame Que quería deshacerse Del bebé No dejaba De enviar hombres a Luna A pesar de su avanzado Estado de gestación A ver si se le adelantaba Al parto Los hombres no rechazaban A Luna ni con esas Era muy bonita Su inocencia Y su falta de fuerza De resistencia La hacía irresistible Para los degenerados Que acudían allí Pero a Luna No le afectaba nada Solo pensaba en la niña En que una hija suya Tendría una oportunidad Se pasaban horas Hablando sobre ello Con Johnny Primero no morirá Que eso ya es Y luego quién sabe Pero tengo el presentimiento De que podrá tener Una vida normal Y mientras hablaba Él la observaba Llena de vida De plenitud El embarazo Le había sentado muy bien Le había hecho más bella Todavía Si se podía decir Tratándose de Luna Una noche Una noche Se encontraba en una celda Había una butaca Como las otras veces Pero ahora allí No había joven alguna Lo que le extrañaba Era que hubiese tanta luz ¿De dónde podría provenir? Si como había visto antes Había una sola ventana Y tan pequeña Que la luz Que penetraba por ella Era tan tenue Que iluminaba Solo una parte De la escena Johnny se acercó Al ventanuco Para poder asomarse Y ver De dónde venía la luz Empleó la butaca Cuando lo consiguió Se agarró A los barrotes De la ventana Y contempló Sorprendido Al asomarse Que era de noche Al darse la vuelta En la sala Ya no había luz Estaba completamente a oscuras Se bajó A duras penas De la butaca Al poner los pies En el suelo Se dio cuenta De que estaba descalzo Y de que había Algo húmedo Alguien respiraba allí Dentro Aparte de él Se giró Para intentar Encontrar la dirección De la cual Procedía el sonido Que ahora se había Convertido en un leve gemido Miró a sus pies Y ahora podía verlos Una luz tenue Había entrado De nuevo en juego Así pudo ver Que el líquido Que había en el suelo Era sangre Había alguien En la butaca No era una chica rubia Era morena Y solo podía ver La parte de atrás De su cabeza Así que se aproximó Poco a poco Para poder Verle el rostro Ahora la joven Estaba callada El pelo Le tapaba el rostro Por completo Estaba pegajoso Por el sudor Se le pegaba En la frente Y también por la cara Johnny alargó Un brazo Para levantarle Un mechón Y ver quién era Estaba casi seguro De saber la respuesta Pero se detuvo Cuando las puntas De sus dedos Rozaron el pelo Se dio cuenta De que la respiración Que escuchaba No venía De la chica Venía De su espalda No la toques La voz Era como un cuchillo Que se le clavó En la sien A pesar de que Era un susurro Le dejó helado Y completamente paralizado Solo se atrevió A preguntar Por qué Está muerta Es la profecía No te la contó entera No te acerques a ella Y corre Recoge a la niña Del suelo Date prisa Corre Si alguien te ve Ella también morirá Cada segundo Se le clava a la pequeña Y dentro de poco Su tiempo También habrá acabado Corre Date prisa Johnny salió De su estupor Había un pequeño bulto En el suelo Envuelto en un trapo Raído Y se acercó Y lo recogió Era un bebé Cuando la tuvo Entre sus brazos Se dispuso a salir Corriendo de allí Pero antes de marcharse Se volvió a mirar Junto a la joven Morena Estaba ahora Arrodillada Una mujer Con una larga Cabellera morena Y pasaba Sus manos Sobre el vientre A un hinchado De la chica Johnny se despertó Sobresaltado Saltó de la cama Y fue corriendo Hasta la palangana Donde vomitó Cuando lo hubo hecho Se tumbó en la cama Y se dio cuenta De que el techo Le daba vueltas Pero Luna estaba Tranquilamente dormida A su lado En la cama Volvió al poco A quedarse Plácidamente Dormido Escuchando el respirar Suave de Luna Mientras dormía No durmió Durante demasiado rato Un leve gemido Se coló en sus sueños Y esta vez Se despertó Identificando claramente La fuente de ese sonido Nada más abrir los ojos Era Luna Era Luna Como tenía el pelo revuelto Y pegado al rostro Levantó un mechón Para verle la cara Lo que vio al hacerlo Fue la cara de Luna Compungida por el dolor Mientras intentaba Ahogar un grito Sudaba mucho Ve a buscar al honor De memoria Sentía miedo En susurros Tras un rato Tras un rato Sin no tener respuesta Tomó la decisión De entrar A despertarlos Dentro Estaba perdiendo Mucho tiempo Y no sabía Qué tal Se las estaría Apañando Luna Allí arriba Atiental Buscó la cama Y empezó A zarandear Un brazo Aunque no veía Cual era Su propietario Su propietario Se imaginó Por la corpulencia Que sería El de Jacobo Al final El propietario Del brazo Respondió Despertó a Leonor Y encendieron Una vela Johnny se lo explicó Acordaron que Leonor y Johnny Subirían a por Luna Y la bajarían A dar a luz Al cuarto de Jacobo Al pertenecer A un empleado De otro tipo De servicios Estaba más alejado De los demás Aún así Se estaban Todos jugando El cuello Mientras subían Johnny le preguntó Por lo de El bebé Para saber Que había dicho Jacobo Se lo ha tomado Muy bien Está muy contento Quiere que nos casemos Figúrate Que empecemos Una nueva vida Lejos de aquí Dejó de hablar De repente Y se paró en seco Ahí han llegado De la planta Y se oían Los gritos de Luna Desde donde estaban Al pie de la escalera Vamos Johnny Date prisa Como avisen a la madame Estamos perdidos De la mano Atravesaron Corriendo el pasillo Y nada más Llegar al cuarto Leonor amordazó A Luna con una sábana No me miras así Si la oían Se acabó Es por su bien Sin embargo Apareció La tez de Luna Se estaba moratando Todas las sábanas Estaban llenas de sangre Mierda Si mancha la escalera Descubrirán Que estamos abajo Tengo una idea Johnny Ve detrás de nosotros Limpiando la sangre Yo la arrastraré Hasta abajo ¿Y por qué no llama A Jacobo Para que te ayude A bajarla? No No tenemos tiempo Y además Él está calentando agua Y preparándolo todo Para el parto Si yo Fuese la que calentara El agua en la cocina Sospecharían Johnny fue a por sus Utensilos De limpieza Y a la vez Llevaba como podía Una vela Para iluminar a Leonor Que hacía grandes esfuerzos Para bajar a Luna Pues ésta casi no podía andar Cuando llegaron A una curva En las escaleras Se resbalaron Leonor solamente Cayó sentada Pero Luna rodó hasta abajo Los dos corrieron Hasta ella Y cuando llegaron Casi había perdido el sentido Su cara tenía ahora Una tonalidad verdosa Que asustó mucho a Johnny Sangraba más aún Y Jonathan No estaba seguro De poder limpiar Toda aquella sangre Entre Leonor Y Jacobo La llevaron al cuarto No le quitaron La mordaza Para que no Se la pudiese oír Bajo ningún concepto Y Johnny Pensó Que se iba a ahogar Que se atragantaría Jonathan Se quedó fuera Limpiando todo Lo mejor que pudo Y cuando volvió Y entró En el cuarto Le pareció que Luna Estaba inconsciente Sin embargo Leonor le dijo Johnny Sube corriendo al cuarto Y baja el dinero Coge algo de abrigo Para ti Y vuelve rápido Te llevarás a la niña Está a punto de nacer Lo hizo Obedeció En todo Salvo en una cosa Lo de coger una prenda De abrigo No tenía ninguna Pero se acordó Del amuleto Que Luna le había regalado En aquella ocasión En que había intentado Comprarle algo de abrigo Y lo cogió por inercia Cuando llegó abajo Leonor le esperaba Con un bebé en brazos Le confirmó Que era una niña No le dejaron pasar A ver a Luna Leonor le apremió Para que se diera prisa Tenía que irse con Sigilo Tener cuidado De no ser descubierto ¿Te acordarás Del camino al convento? Preguntó Visiblemente agitada Sí No hay problema Pues venga Johnny No debes tardar en volver Johnny consiguió salir Con la pequeña Pegada a su cuerpo Para darle calor Y sin ser visto Atravesar la aldea De noche Le asustaba Estaban todos Los borrachos Por las calles Y también había Alguna que otra pelea Procuraba ir a prisa Y no fijarse en nada Se sabía El camino de memoria Lo había recorrido mentalmente Más de mil veces Para cuando llegara el momento Sin embargo Como iba un poco cansado Se paró frente A una posada Que estaba iluminada Y aprovechó Para ver a la niña Le descubrió la cabecita Y vio que tenía El pelo un poco revuelto Y negro Como su madre Y los ojos eran verdes Igual que los de Luna Vaya Qué suerte has tenido Vas a ser una auténtica belleza Como tu mamá O quizá lo seas más Le susurró al oído Y después La besó en la mejilla ¿Qué haces ahí parado muchacho? Gritó Un hombre Bastante ebrio Y le dio tal susto Que ya no se paró más Hasta que llegó Al convento Llamó a la puerta Varias veces Hasta que se acerco Una monja Vaya a llamar A la madre superior Haga usted el favor ¿Por qué razón? Si puede saberse Es plena noche Y a la madre A estas horas No se la molesta Haga lo que le digo Por favor Es muy urgente Ya estuvimos hablando Con ella hace unos días Bueno Yo exactamente no Pero una mujer y un hombre Que son amigos míos Si lo hicieron Piérdete mocoso Y no molestes No dejo acabar a Jonathan Oiga escúcheme Gritaba Jonathan Escúcheme No se vaya Es sobre una niña Ya estuvimos aquí Y hágame caso Llámela Pero la monja No le hizo caso Cerró el portón Y se metió dentro Johnny se puso a gritar Hasta que se quedó afónico Al final consiguió Alborotar Al convento entero Y acabó saliendo A la madre superiora Johnny le dio El dinero Y a la niña ¿Cómo se llama? Preguntó la madre Johnny se dio cuenta De que nadie Lo había pensado Nunca habló con Luna De ello Y como había tenido Que salir corriendo Sin verla Siquiera ¿Tenía que elegirlo él? O se quedaba sin nombre O se lo ponían las monjas Y él se iría Sin saber Cómo se llamaba Luz Se llama Luz Es la luz de Luna Pensó Eso es lo que es Cuando comenzaron A marcharse Johnny gritó Espere madre Deje que me despida de ella Le dio otro beso Sacó el amuleto Y se le colgó Del cuello a la niña Es para que la proteja Madre Que lo conserve A ella le hace falta Más que a mí Pensó para sus adentros Es solo un bebé Y ya está sola Va a tener que luchar Para sobrevivir Muy bien Que así sea muchacho Ve con Dios Ya se metían Las dos para adentro Cuando Johnny gritó Cuídemela madre Que así sea Pero no puede ser tuya Eres muy pequeño Lo dijo con tono burlesco Como si lo fuera Muy bien Vete tranquilo muchacho Aquí estará bien No andes tú solo de noche Mucho rato No temas por ella Ahora ponte tú a resguardo Parecía afable Y se quedó más tranquilo Cuando se metieron dentro Johnny corrió a toda prisa Para volver al burdel Temiendo haberse entretenido Demasiado Llegó sin aliento Y se escabulló como pudo De todo sonido O presencia humana Pegándose a las paredes Y haciéndose amigo De las sombras Cuando comenzó a subir Las escaleras Que conducían a su planta Escuchó voces arriba Gritos más bien Eran Leonor y la madame Nada más llegar arriba La madame Le cogió del brazo Y le empujó contra la pared ¿Y tú de dónde vienes? Si puedes saberse Gritaba tan fuerte Que Johnny pensó Que le dejaría sordo A él ha salido un momento A tirar fuera El aborto de Luna Trae mala suerte Dejar esas cosas bajo techo Ya se sabe que Es un castigo divino Traer un niño deforme Decía Leonor a trompicones Estaba nerviosa Y había estado llorando Tú me tienes harta Leonor ¿Cómo puede haber sido Un parto tan rápido Para que ni siquiera Os dé tiempo a avisarme? ¿Pero es que crees Que soy idiota? Maldita embustera Se acercó enfurecida Hasta Leonor Que se encontraba ahora Al borde de las escaleras Y la empujó con tal furia Que perdió el equilibrio Y rodó todas las escaleras Hasta abajo Bajó tras ella Pidiendo ayuda Johnny aprovechó Para entrar en la habitación Y allí se le dio la sangre Lo que vio Lo había presenciado antes En un sueño Luna estaba inmóvil En la cama Sus piernas Y su camisón Estaban empapados En sangre Su pelo Cubría su rostro Se acercó Hasta ella La tocó un brazo Y lo tenía helado Le levantó un mechón De su pelo Su cara estaba verdosa Más que antes Y donde había tenido La mordaza Tenía unas marcas Ennegrecidas Pensó que estaba muerta Sin embargo Ella se movió Al sentirlo Y lo abrazó Era un abrazo helado Le habló en un susurro Johnny Prométeme que la niña Nunca sabrá De dónde proviene Que nunca sabrá Nada Nada de este lugar Que nunca sabrá Que un lugar así Puede asistir Quiero que tenga Una oportunidad ¿Lo prometes? Sí Johnny no sabía Que otra cosa Podía decir Su voz Sonaba a últimas palabras Al oír la contestación De Johnny Luna se relajó Y murió en sus brazos La madame Entró en la habitación Y levantó a Johnny Separándole Del último abrazo De Luna Él intentó soltarse Pero las manos De la arpía Eran garras Luna está muerta Gritó y rompió a llorar Y a mí que me cuentas Yo no la he matado Bien os habéis encargado De que no tuviese Nada que ver con ello Es cosa vuestra Y ahora me vas a llevar A ver dónde has tirado El aborto Si no A la que voy a matar Es a la otra furcia A tu otra amiga Y le bajó Arrastras por las escaleras Antes de salir Vio Jacobo Que sostenía a Leonor En brazos La llevaba a su habitación Esta lloraba Y se sostenía fuertemente La barriga con las manos Intentó de nuevo Soltarse Pero no pudo Le llevaba casi a rastras Y le sacó fuera Y bien Tú dirás Es mala No se pudo reprimir Miró sus ojos negros Y allí Detrás de ellos No había Nada más Que maldad Seguramente tenía Una historia detrás Para haber acabado allí Era un despojo Como todos A nadie de los que estaban allí Les había ido bien En la vida Pero ella Ella era el demonio Se dio cuenta De que le odiaba Y de que algún día Habría de pagar Por todo lo que había hecho Ella le soltó Un bofetón tan fuerte Que le tiró contra el suelo Johnny creyó Que se había roto la nariz Levántate Y llévame hasta el aborto Que como me hayáis engañado Acabaré con vosotros Johnny se vio sin opción Y comenzó a andar Hacia adelante Sin saber Qué hacer Pero con la esperanza De que se le ocurriese Algo pronto Divisó unos cerdos Tras una valla de madera Y corrió hacia ella Aquí lo solté Para que se lo comieran Los cerdos Pensó Que no podía haberle salido mejor Imbécil Si os saldrá bien Y todo Lo dijo conteniendo la furia Que sin embargo Si desató Cogiendo la cabeza de Johnny Estrellándola contra el suelo Todo se tornó negro Cuando despertó Estaba en su habitación Que ella era Solo suya Se enteró por Jacobo Que Leonor perdió al niño Tras caerse Por las escaleras Y que la bruja Le había dicho Que se había quedado Lo más seguro Sin la posibilidad De tener más Jacobo estaba muy cabreado Con la madame Y le dijo a Johnny Que pensaba irse Que quería montar una posada Que sería el cocinero Y que entonces Se llevaría a Leonor de allí Ella le ayudaría Y se casarían Le haría feliz Estaba seguro Aun cuando Leonor Se había encerrado En su habitación Y no quería ver a nadie Ni siquiera a él Todo se había tornado triste Y monótono En aquel lugar Así fue pasando el tiempo Pasaron los días Pasaron los meses Y también pasaron Algunos años Y ni se fue Jacobo Ni Leonor Tuvo más embarazos Pero sí que volvió A hablarle Y volvieron a amarse Al menos Eso no logró Destruirlo la madame Pasó Todo ese tiempo Sin sobresaltos Poco a poco Jonathan Se fue haciendo mayor Y su odio Hacia la madame Nunca cambió Lo que cambió Fue su actitud Sumisa hacia ella Cabal Sin cumplía Más sus normas Limpiaba Pero pasaba Mucho tiempo Fuera de allí Dando vueltas Por el burgo Que acabó Por conocer Muy bien Más de una vez Estuvo tentado Acercarse A ver a luz Pero Aún le dolía Mucho el recuerdo De Luna Y le bastaba Con las informaciones Que llegaban Sobre la niña Que estaba bien Que era lista Que crecía feliz Él era un ser extraño Para las gentes Del lugar Era como un demonio No iba a la iglesia Y lo criaban Esas mujeres De mala vida Evitaban todo contacto Con él Por su parte Él también evitaba Estar demasiado cerca De cualquier persona No le gustaba Relacionarse con nadie Ya no pensaba Como le decía Su madre Que él No era raro Que era especial No era como los demás Ni pensaba Que poseyera Ninguna virtud Además Le seguía pesando La culpa De haber matado A su padre Aun a pesar de saber Que su alma No tenía salvación Hubo una época En la que intentó Ir a la iglesia Pero eso consistía En sentarse en un banco Y al instante Quedarse vacío Por lo que decidió Dejar de ir Le gustaba vagabundear Y eso nunca dejó De hacerlo Cada rincón Estaba en su memoria Todo lo conocía Y en el fondo Nada de allí Podía cambiar Sin que él Se enterase primero Ejecuciones Traiciones Todo Y a quien se lo contaba Era a las chicas Como no salían Casi del burdel Él las ponía al día Y además Como les gustaba Hablar Todo chisme Era bienvenido Yo ni con ellas Si se sentía a gusto Sabía que a la madame Le molestaba su actitud Pero nunca volvió A hablarle Desde aquel día Algo debió pasar Pues más que arrepentimiento Por lo que hizo Parecía que hubiese recibido Una dura reprimenda Y ya no se atreviese A tocarle En uno de sus paseos Encontró un libro Quiso aprender a leer Pero en el burdel La única que sabía leer Era la madame Así que escondió el libro Y se olvidó del asunto Fin del capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!